Hola Residentes, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la figura de Metal Freezer, así que acompáñenme en el vídeo. Bueno, esta es la figurita, viene solamente en bolsa, ya es una imitación, obviamente, de las Ichiban Kugi, ya de Metal Freezer de la serie Dragon Ball Z, obviamente, así que nada, vamos a hacer, no sé si llamarlo unboxing, la verdad, porque como no viene, no venía con caja, la verdad, pero es raro llamarlo un unboxing. Bueno, Freezer viene con, obviamente, la parte de la cola, el taco aunque no es el taco, es para apoyar la cola ya no es un taco, la verdad, es para apoyar la cola obviamente, Metal Freezer está, sencillamente, muy bonito tiene unas pigmentaciones celestes, que obviamente, después las vamos a ver en mayor profundidad pero para que ya vayan sabiendo que tiene como unas pigmentaciones eh, celestes bueno, ahí se pone el taco, se pone la cola para que sirva como de apoyo bueno, esta es la apariencia que tiene Freezer cuando llegó por primera vez a la tierra recordemos cuando llegó a matar a Goku, obviamente a vengarse de Goku Metal Freezer llegó con su padre el rey Cole y obviamente quería matar a Goku y obviamente después apareció obviamente Trunks del futuro y obviamente lo partió en mil pedazos así que nada por Resident, ahora vamos a ver la figura en mayor profundidad la figura presenta un esculpido bastante bueno, bastante sólido, la verdad Resident va a ser una imitación de la original de la Ichiban Kuji está sumamente bien lograda sobre todo obviamente en las partes metálicas que me gustaron bastante la pintura está sencillamente genial para hacer una imitación de la figura original está sumamente bien lograda la cara también está sumamente genial las expresiones, la cara obviamente las partes metálicas el esculpido también de las cicatrices de los rajuños que obviamente después del combate contra Goku tan sencillamente genial pero obviamente las partes metálicas se llevan la figura porque realmente están sumamente bien logradas bien hechas para hacer como dije anteriormente una imitación de una Ichiban Kuji y están sumamente bien logradas es una figura que recomiendo bastante obviamente ya que las Ichibancho están muy muy por encima de un precio razonable la verdad para lo que ofrecen pienso yo que la alternativa está sumamente bien y a buen precio la verdad obviamente no te estoy invitando a que te compres una imitación obviamente tú puedes comprarte la original también pero para mí obviamente opinión personal para mí las Ichiban Kuji están muy por encima de un precio razonable la verdad ya que para mí las Ichiban Kuji no ofrecen mucho la verdad es una Bandai Spirit pero un poco más grande nomás con mayor esculpido podría ser pero en línea general es una figura bastante básica la verdad para lo que ofrece una Ichiban Kuji por eso que a veces yo voy por la imitación de una Ichibancho porque la verdad para mí como dije no está dando un precio tan razonable para lo que ofrece aparte que las figuras de Alex Pre me están llenando bastante la verdad sobre todo el esculpido que tiene las terminaciones y el buen pintado están sacando figuras bastante decentes la verdad pero eso por reciente espero que les haya gustado la figura de Metal Freezer y no olviden recientes compartir este video para que lleguen a más personas suscribirse y darle like que eso me ayuda bastante la verdad y nos vemos en un próximo video adiós amigos